Hola a todos, soy Zeta, una vez más con ustedes trayéndoles otra partida de Alien contra el Predador. Esta es una partida single match, partida de muerte por especies. Somos los humanos porque nos gusta ser humanos. Y patear traseros. En esta ocasión estoy jugando con mi amigo Jezreel y estamos jugando en el mapa como templo. Y ahí está Jez y somos los humanos y vamos a patear traseros y todo eso ya lo dije, pero está muy buena la partida. Aquí está un Alien, ups, bueno se murió, creo que ayudé un poco ahí a mi compañero Marine a dejar de sufrir dolor. Y aquí viene un Alien, un Alien, un Alien, oh maldito Alien, oh rayos. Bueno, aquí esperando reaparecer. Este juego, como les digo, está muy bueno, me gusta mucho. He jugado varias partidas, lo único malo de este juego es que no te encuentras partidas rápido, dependiendo la hora, el línea. Pero es un juego que tal vez pasó un poco desapercibido, pero está muy bueno, se lo recomiendo, realmente pruébenlo, si tienen la oportunidad, bajen el demo, no les cuesta nada. El nuevo avatar, o la Playstation Network, como quieran y puedan, malditos aliens, son una plaga. Creo que nada más hay un depredador en este lobby, en esta partida. Así que no hay mucho de que estarnos preocupando por armas de energía o gadgets de alta tecnología Y maldita sea los aliens, ya van, ya vienen, ya van, ya vienen Masas, esperan a que cambies de posición para llegarte por la retaguardia A ver donde estarán esos malditos Ahí tienen, ahorita ya somos mayoría de los marinos contra las demás especies Pero aún así eso no implica que sea una gran ventaja abrumadora También entre más seamos, el menos sea, el otro, maldita sea, maldita sea Si son muchos los enemigos, tenemos a muchos que matar Ellos tienen más oportunidades de atrapar a alguien y nosotros no Si nada más fuéramos cuatro contra uno Pues él tiene cuatro posibilidades Si puede alcanzar a matar uno o dos antes de que lo matemos Ya mató dos por un decir Todo depende, como quieras verlo Ahí alcanzo a matar ese alien Me deja moribundo Hay que tener mucho cuidado con este mapa Porque las alturas no es que me dé vértigo Sino que es muy fácil caerte desde aquí, desde la cima de la pirámide Y cuando aterrizas estás muerto Y creo que te quitan en este juego también Es algo importante, la clave de este juego es que Si te mueres, como ahí, te quitan Te quitan un punto A ti como persona, creo que al equipo se lo dejan Pero por ejemplo, si estás jugando Free For All o Partida a la Muerte Pues tú solo te saboteas Y hablando de esa tenía que Bueno, es que lo hice a propósito Fue para demostrarles en la práctica Cómo es lo que no deben de hacer Como les digo, me encanta el rifle de impulsos El fusil de impulsos Creo que muy rara vez lo voy a cambiar de arma Acepto en espacios reducidos por la escopeta Ya saben que el disparo secundario de la escopeta Dispara un doble cartucho Es un escopetazo doble Oh, rayos Vieron que rápido se movió y me agarró por la pared Creo, al lado derecho Y aquí el rifle de impulsos es muy bueno Si tienes el disparo secundario Son granadas Si tienes, pues las disparas Pero pues como no son por default No te las dan En cuanto inicias la partida o cada vida Pues tienes que andarlas buscando Es... Pequeños gajes de... Yo creo que la especie que menos preocupada tiene Es la de los aliens Porque no tienes que buscar armas ni nada Simplemente merodear Los depredadores y los humanos tienen que buscar Ah, estoy muy malo, maldito, ahí no se fue Ahí está, ahí está Oh, culetazo fuerte Y no sobreviví Ah, qué rápido Me dio la vuelta Nomás que alcancé a girar Ya sea, como decía Aliens o fácil Los depredadores y los humanos tienen que buscar armas Rayos Me lleva el diablo Si se nos acaba la munición Pues están más vulnerables Y si se les acaba la energía Los depredadores son más vulnerables todavía Pero eso no les quita la increíble fuerza Subhumana que tienen Obviamente Porque son alienígenas Ah, yo hubiera agarrado Esa granada de 40 minutos Que es el último Y lo quita la jugada aquí Matando Oh, mala Esos esparcidos de depredador Como me encanta el sensor de movimiento Simplemente es Ah, lo máximo aquí en este juego De por sí, normalmente En los juegos no suelen matarme mucho Por la retaguardia Es muy difícil Ahora Imagínense Con un sensor de movimiento Que me ayuda en todo momento Para saber Hacia qué dirección buscar A ver Ya te moriste Casi me atrapa No me atrapó Y Prefiero darme un coletazo A mi depredador Tómalas Esos esparcidos Aquí viene el alien Aquí viene el alien Ay, estoy comiendo A mi madre Otra Jess Ya se fue Tómalas No, ya me caí otra vez Ay, estoy tan emocionado Disparando Que a veces se me olvida Dónde está El borde de la pirámide Por poco Y mato a ese depredador Bueno A ver aquí A ver allá Compañeros de equipo Son marcados por esas flechas ¿Qué, qué, qué? ¿A quién disparas? ¿A quién disparas? Ya los enemigos No sé si se están matando Entre ellos Pero a nosotros No nos están buscando Muy específicamente Hablando De los humanos A ver No, no Recuerden que en este juego Hay tres especies Humanos Aliens Y depredadores Cada una Cada especie Es un equipo Creo que el límite Es cuatro miembros Por cada especie Y Te van a matar Si es Muévete Bueno Aquí continuamos En la búsqueda De víctimas Pero Que haga mi respeto Sea muy agresivo Y muy buena Para combatir Ay, me tiene Sí, ya Es que Solo puede sobrevivir El primer coletazo Si no le apunto bien A la cabeza En cuanto reciba El primero Que lo único que le alcanza Hace mi resistir Si no lo mato En ese instante Ya no lo mate Aquí recojo Otro paquete de ayuda Para Otro De salud Mejor dicho Aunque se sabe Cuando vas a ocuparlos Ya saben que Los manos Un poquito frágiles Los hieren Y luego Luego a A recargar sangre Hoy como que Le falla mucho La conexión Al Yesrel Pero pues Ya es Gajes De ser Un gamer Videojugador Que Se acabó La partida Bueno Espero que les haya gustado Tuvimos la victoria Dejen sus comentarios Ya sea como De respuesta Espero que les haya gustado El episodio Fin de la Transmisión